Música Déjame en tu travesía el ruido de una canción Música Resucitan las abuelas en palaños y apazones Música Música Resucitan las abuelas en palaños y apagaciones rojas Música Resucitan las abuelas en palaños y apagaciones rojas que nace esta noche viva como agua que me incentiva esa inflamación de antojo la semejuaga de los ojos a chorro de catarata la mejor amada del último desayuno antes enriquecido uno que de este me trata hay oscobos inflamados que por dentro están creciendo y hay cosas que sigo viendo con los párpados cerrados tengo bastones prestados y esta inflamación de antojo parece que resucita un anciano que medita en el sillón de mis ojos dame tu sillón visual a ver si me mezo un rato dame tu sillón visual a ver si me mezo un rato la calma de laguna con constancia de gritar llega como siempre igual que el regigante del río a ver como me quito de la senda de la tela llega este apuro de ciruela que me hace amarillo el grito dame esa maduración que tienes de la ciruela dame esa maduración que tienes de la ciruela para que nunca me duela de amargura el corazón siéntate sobre el sillón de mi dolor de jardines y ojalá que me camine su tristeza de tablillas sin contarme las colillas que tienen los barrancines que tienen los barrancines se nota la MAY que te huyese de la placing en la mitad y vuelve anzkeeper el ritmo a ver si altura del techo toca. Alcemos el ritmo a ver si altura del techo toca, pensamos tantas de roca y oídos de amanecer. Abre con letras a ver cuantas sombras vendió el guano. Con fiebre de andar lejano, entre nostalgia y bostezo, con el fiscal que regreso y encancela en la mano. Yo tengo el sillón, Luisito, de las partes de mi abuelo, que de tener blanco el perro se mudó para el granito. Debo decirlo, resucito, pero al lado del sillón, está lecuente a un pastor que desde que viejo anciano no lo toca con la mano, sueña con un tropezón. El sillón que me mecía parecía en la tarde alada, una maraca que afectaba las congaderas de mi abuelo. La suiza se le metía luego como a la fe. la suiza se le metía luego como a la fe. que maduro del agua hallaba, la viejita mía entraba convenciéndome el puré. Hubo un sillón en mi hogar hecho de tabla y de cuero. Hubo un sillón en mi hogar hecho de tabla y de cuero, mitad res, mitad lintero, pero casi aprendió a hablar. Ojalá pueda pagar con oro de caro brillo el antiarrobo de trillo que se paró en cuatro patas para darse serenadas a mi sueño de chiquillo. Hubo un sillón en la sierra, en la uve, en la guayaba. Hubo un sillón en la sierra, en la uve, en la guayaba, que cuando se va la sierra casi tocaba la tierra. ¡Aplausos! Toda vida se me cierra en la piel de la memoria Pues nomaden a la gloria de los hilos que existieron Los sillones que nacieron para eternizar la historia Cuando niño me senté en la horqueta de una mata Cuando aquello usaba pata más que zapato en el pie Con la mata trebalé, tronco arriba y tronco abajo Es capaz de estar al cajo mi amigo desde el inicio Que se convirtió en servicio de mi infancia en vuelta abajo Yo fui feliz y parejo jugando sin darme cuenta En el sillón de noventa grados del coro del viejo Toda vida en el espejo de la infancia me lo miro Y yo he oído en el giro de la especie natural Ahora yo tengo uno igual, pero al verlo se lo estiro Yo también tuve un portal de una casa en el camino Yo también tuve un portal de una casa en el camino También tuve un gallo fino para una loca auroral Yo tuve un sillón igual tapado con un lindo ensambre Un labio con un ensambre hecho de hermosa divina Y una mesa en una esquina para si tenía ambre Debajo del caballero Debajo del caballero por la ausencia del sillón Yo tuve un sillón tropón que me venía hasta jure Le daba con el machete que le tarde por todo el viejo Y yo no he oído en el sillón Yo no he oído en el caballero por la ausencia del caballero con loco muerto lo abría en el dolor de espejo. Yo recuerdo el caballete y a la cusa de maíz que fue la risa feliz del labio del majarete. Me acuerdo el caburet de la que no puedo ausentarme porque como no enjeudarme después de todo estación con el toro que prestó el lobo para aceptarme. Para tomar la jarete en mi amarilla fortuna la cusa alquilaba una manicudio de machero. Y a tu no le puedes meter un tamarindo en la boca. ¡Gracias! 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 Yo vengo con tanto guano en las manos y en el alma y a veces como a una palma siento un trueno y me desgrano Yo soy más que un ser humano una palma en el paisaje porque a la palma te traje y aboré desde chiquillo, los demás desde abrillo, nunca me han cambiado el traje. Yo vengo de tanta tea y tanta comida ancha, es difícil que la mancha de la piel no se me vea. Yo vengo de encender siempre el pensamento de farol. En la pan con el pijón de un nacimiento de aurora, una noche penadora rezando y a Dios del sol. Yo algunas veces quisiera entre lodo y oro ver, tener a veces más piel para ser menos barrera. Pero no encuentro manera nada de un gris no obedece, ni esta palma que me crece cuando cambio de país y que con ese margen gris en ausencia no vuelve eso. Yo quisiera hacer que a mí ve como a la piel me tiro, a la vez cuando guajiro caben por dentro de mí. A ver que vamos a ir a donde el cinzón te ensaya. A estar en la guardarraya puro de gallaguetas y darle puertas poetas hasta que la voz se vaya. Tú sabes cuánto respiro de tierra, cuánto te tomo. Y sabes cuánto provoco en tu corazón guajiro. Yo no sé cuánto te admiro. Yo no sé cuánto te admiro, pero en esta travesía yo tengo la gritería en el corazón carando. Y viejo agiro el canto blanco en la surgería. Yo soy de una finca, arroba para tapar el cortejo. Yo soy de una finca, arroba para tapar el postezo de una yunta con un beso de imperio de la jornada. Yo fui tierra respirada pero a bronquio de rastrillo. Y sabes por qué no brillo. Como si de plata fuera porque me pido que era brillante cuando chiquillo. Todavía tengo el pie embarrado de ceniza. Todavía tengo el pie embarrado de ceniza. De un gorro viejo que atiza la orilla donde almorcé. Y a pesar que había judejo y vivo en el cielo grito. Todavía me he distinto por venir de un barro viejo. Y a pesar que había judejo y vivo en el cielo gloria. Y a pesar que había en el cielo grito contigo. Yo ni al domingo de iglesia acepté mi aburrimiento Yo ni al domingo de iglesia acepté mi aburrimiento Yo fui tan solo un lamento Bajo una distancia precia Hay quien tapa la arotecia del dolor con la peluca Y engaña que no se educa las pinchas de la mirada Pero vive con la espada mi mamón es en la luna Yo bailo de un viejo alero que de tarde se mojó Cuando el cielo vomitó su indigen plio de aguacero Y de los gallos de un collero de la manila amarrada Y de una casa entablada con menos tabla que el día Donde el viernes y la maldita se difumían al bar Yo soy un boío igual que si llovía temprano El vio roto en el guano le hacía un trigo apontar Yo fui rana del canal y fue asuntado de mi esposo Un destello malvadoso que no llegó a ser destello Porque creció con el cuello lamentado y angustioso Yo soy rana del canal Soy de rana del canal Parareando todo el día Cuando la nube escurría La pena el temporal Soy de cine en el pantal con más bulla que canción Y del olor a sazón donde estaba un perro y gato En una orilla del plato discurriendo la ración Yo de la ración caliente de la leche y el café Yo de la ración caliente de la leche y el café Yo de la ración caliente de la leche aprendía Que al bebé no entra el cerro solamente Anérico de la gente crecí para andar conmigo Y en lo poco que pensino todavía tengo rato Que escapó como dos patos la foto con lo que digo Yo soy de donde la gente saluda cuando te ve Y si no tienen café dan un abrazo caliente Me encuentro por lo inocente en la casa donde vivía Y el pasillo que venía entre los trillos cupidos Con los dedos intupidos de apretar la pena fría Yo soy guajillo de allí de donde el perro cerraba Ya soy guajillo de allí de donde el perro cerraba Con un labrido arrancaba del portón donde crecí Y el perro cerraba el perro cerraba Y el perro cerraba el perro cerraba Y cuando cuando el resuelo se le agarraba el truco, la aspirina de un mejuco se le enredaba en el cuello, todavía en el pellejo me quedan los rasponazos de estarle tirando los rasponazos al barro viejo, al barro de un toro viejo, vengo de un poco perplejo, más agua que mineral, toque a un poco manantial, por el recuerdo le subo, operando con un cubo los cánceres del trocal, todavía en el espejo se le ve el grito viril, todavía en el se le ve el grito viril, delante vos jugué, diga, pide un chaco viejo. Yo atraseco porque agrejo mis horas de caminata. Un hueco se le mata más del sucio de un judío, cuando al monte de rocío se le se le ha enviado a la banda. Y cuando el bendito barco de un cierto ajustador se inflamó de tanto amor que me sobró de mamar. Cualquiera puede pensar que cambié porque me fui, pero yo soy tan de aquí, más que un baulón con su trino, porque todos los caminos me conducen hacia mí. Mientras, la que aún me dice te quiero niño en la almohada. Mientras, la que aún me dice te quiero niño en la almohada. Tenía la teta hinchada, mamé, todo lo que quise. Pero después que me hice de las pupilas la nube. Y me dije sobre la uve de lo que tuve y lloré. Al saber que se me fue, yo vi todo lo que... Ay, yo vi todo lo que tuve. Yo tengo niño en la almohada que tiene el pasado muerto, que hay noches que lo despierto llorando de madrugada. Y aunque él no me dice nada, yo su silencio lo entiendo. Y sabes por qué no vendo al niño que no creció, porque la casa murió, pero el niño va que está desvaneciendo. Yo sigo buscando el cielo que me dio lucero ayer. Yo sigo buscando el cielo que me dio lucero ayer. Amando el amanecer que me hizo brillando en pelo. Pero cuando me desvuelo y viola yo me despiño. Siento el ruido del cariño desorganizando todos. Y es el canto de los pocos que no ayudé cuando leí. No. No. No, 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 no. Yo se están recando niños a mis cabellos ancianos. Yo se están recando niños a mis cabellos ancianos. Pero me falta la mano que lanzaron de cariño Y esta tristeza que si yo me apuesto a retroceder Y ojalá no llegue a ser el niño que me amenaza Porque no quiero a mi casa sin nadie adentro volver Yo estoy como el que se lee el pétalo de la angustia Yo estoy como el que se lee el pétalo de la angustia Exprimiendo la hora angustia para que el dolor no te Le pido a Dios que pase la voz que me da el abrazo Que está llegando al ocaso el puente de libertad El camino de la edad enseñando el zapatazo A veces quiero un abrazo que me bate el agujero Pero a lo que tuve entero no le queda ni un pedazo Esa tristeza que enlazo me arrodilla el animal Que conmigo van pasando que la pena me enviden Que hasta los mares me piden raciones de mineral Aquí estoy como el viajero que por dentro se camina Aquí estoy como el viajero que hacia adentro se camina Nos da ligada una bocina que desafina el estero Mientras no me caiga el dedo sigo viviendo a pedazos Porque el que cofre es escaso cuando el mercadero vea Cuando la gloria escasea tiene que vender fracaso Yo tengo noches que abuso de mi razón de pensar Y por ver el voz cantar uso cadena de gusto A una guitarra le uso su tristeza de madera Pero ellos luego se enteran que hace tiempo me aburrí Que andan por un banco de pico con placeras de afuera Yo tengo tanto por fuera que ya por dentro me toco Yo tengo tanto por fuera que ya por dentro me toco Y no me molesta el morbo de honor a que niño era En mi olor a ceguera lloviendo en el costado Y yo mismo me he tapado las putinas dentro del aire Canto bajo el vidrio en aire por no ver al otro lado Yo tengo adentro un lucero que no tiene madrugada Yo tengo adentro un lucero que no tiene madrugada Y tengo adentro una almohada que duele el infierno entero Yo tengo adentro un guerrero que contra un fantasma lucha Yo tengo adentro una pucha de aplausos que reverencio Y tengo adentro un silencio de dolor que es mejor una lucha Yo soy cada vez que canto cáscara de escoba rota Yo soy cada vez que canto cáscara de escoba rota Que besa el polvo y se nota sucia de limpiarse tanto Yo soy cada vez que canto Y llamo en la tarde sola donde ni el sol se me astiga Conocco el mar en la orilla diciendo adiós a la ola Yo soy cada vez que canto a un niño con caramelo Y la escrita de un peñuelo para la cueca de un llanto Soy una espía de manto para un beso de mujer Y tengo canto de ayer y viéndome los comillos que no sé Como los tríos no me han dejado volver Yo estoy aquí en esta mesa ya con el cubierto expuesto Yo estoy aquí en esta mesa ya con el cubierto expuesto Y siempre escondiendo el puesto del huésped de la sorpresa El oro de la riqueza ignoran tafetán Y mis bandejas serán llunas piloteadas de ajo A promesas de tazano que jamás regresará Luisito, ya estamos viejos Ya no merecemos nada La edad humana y la mirada que la gritan los espejos Una ilusión de cangrejos nos amarran los zapatos Yo saliaba por los gatos de mil colores inquietos Y de doscientos recuerdos guardados en los retratos Yo sigo estando parejo y la huella me lo dice Yo sigo estando parejo y la huella me lo dice No creo que se hipodice perder la marca del reo Y aunque ya sé que estoy viejo canosa comodidad Y pelearé contra la edad Igual que un recién nacido Voy a aurora como un ruido de leche y maternidad Yo sé que no estoy tan viejo que un paso a ti naja llena Pero a veces me da pena el paso falso que dejo Yo sigo estando parejo y dejo de la luz Que da un panacazo que dio el reo sobre mi cáscara humana Y aunque ayer fui una mañana esa con aurora linda Hoy soy la más pequeñita y el gancho de una cara Y vuélvete con mi boca con un molino sin aspa Y el que me busque la rapa se le engrasa el temidor Yo no le tengo al rumor de cristal de las ojeras Porque saben mis bandanas que en todas las travesías El que te pisa los días, las tardes son pasajeras Los benditos me dan sin un brillo a vivir en la humedad Aprendido que los niños a vivir en la humedad En donde la soledad pienso que no tiene alivio Ojalá el chubasco niño de la alegría me bañe Y el tiempo jamás empañe el molino que me despide Sin quijotes que me amiguen y santo que me acompañe Yo seguiré en el terreno un gladiador batallando Yo seguiré en el terreno un gladiador batallando Y no me verá llorando ni la contagia del cielo Porque el día que a lo bueno a la basura se tira Y me zampica la ira porque la verdad se inunda Es lógico que se unan a hoy a la mentira Yo sigo echando semillas Desplegando penca y agua Y aprendí con la managua a echar la risa amarilla Mientras que me quede guía Tendré que darme a remar Quiero atravesar el mar aunque ya no sea mayor No tenga ni la menor esperanza de ayudar Yo sigo en estas ventanas el tiempo que se me guarda Yo sigo en estas ventanas el tiempo que se me va Que se me va pero está colgándome de las canas Yo compré costas lejanas como una pupila cerca Y no me gusta la tuerca que deja los tiempos flojos Por eso Dios me dio ojos que no ven tan bien de cerca Aunque ya voy de regreso Aún tengo olor a partida Aunque ya voy de regreso Aún tengo olor a partida Es por eso que a la vida Mis penas no le confieso A ese que sufra dos besos Le doy un poco de vino Y si nací peregrino Mientras me sirva el zapato Tendrá que ser el retrato de una huella en el camino Yo no le tengo al camino que todavía me falta Yo no le tengo al camino que todavía me falta Al que es de pisada alta no le estorba el remolino Jamás le envidía al vecino su locura de papel Y aunque la vida sea cruel Tengo el grito de un muchacho Sin canas en el mostacho Ni cráneres en la piel Como el que me llamo nada Si yo me siento mejor Cuando el que tiene un dolor Les hago una carcajada Cuando yo no tenga nada Como luna sin edad O de la tempestad Y la sombra que le huyo Les rayo como un topullo En velo a oscuridad Ya la oscuridad De antes no me intoxica la bota Ya la oscuridad De antes no me intoxica la bota Quien crece de tarde Rota vacuna Brisas de instantes Ni le tengo a los gigantes Ni le tengo a los uñullos Vivo persiguiendo a los uñullos Y ya ni compro linterna Porque estas noches modernas Se exageran de cocumullos Yo sé que ya no me asombra Caminar por este trillo Yo sé que ya no me asombra Caminar por este trillo Y ando adicionando brillo Para enriquecer la alfombra Yo me casé con la sombra Como un notario alumbrado Y después de haber estado En el cuento consumido Cuantos sacos han nacido De un patrón a mi trago Yo sigo en la misma llave Y me abrió las puertas de ayer Yo sigo en la misma llave Y me abrió las puertas de ayer Con la cruna de saber Los olores del cazabe Y el día que un vuelo suave Los reños de la llaguma Como en el mar las espumas Floto como un bosumento Y la luz pone en el viento El número de mi pluma Quiero hacer el de ayer Fue el mantel sin el hambre La luz y en la gaza el hambre Se me amara sin comer Ahora no sé cómo hacer Para atapar tanto ruido Pero el tiempo ha transcurrido Y sufro de tal manera Como si el pecho estuviera Gritándome en el oído Yo tengo el oído Hintiendo con el pocán de la edad Yo tengo el oído Hintiendo con el pocán de la edad De tanta facilidad Que me está necio poniendo Y aunque de frente Al estruendo de la galaxia Que ignoro Tengo tal que quiere me atoro Y él me arranca este bovío Que jugamos adentro Y que es mío Como los reinos que lloro Yo tengo el tronco y yo Comijado con mi mano Que le pongo solo cuatro Cuando el uranaje es mío A la pena que le río Mi tristeza de soltera Soy nazado de arena Y de botes sonriendo Como una ciudad viviendo Soy nunca una galaxia ajena La galaxia del lenguaje Me dio en mis naves llegar La galaxia del lenguaje Me dio en mis naves llegar Y el reino mío Implantado con mi rima del paisaje, soñé tanto con ser un padre que no ilusioné al cacique, aunque lo real me critique, que como este olor hay agua, me pase dos veces, agua y silla con gusto arique. Yo no quiero ser cacique, yo no quiero ser cacique, solo dame hojas y vainas y préstame la polaina mordiciada de la rique. Dame un trozo de cabrilla con más tisnes que puntillas. Acércame a alguna orilla donde mis perlas resisto, que en el aire como un grito mi corazón se arrodilla, mi voz no se le arrodilla ni al silencio prolongado, mi voz no se le arrodilla ni al silencio prolongado, nací para estar posado del disparo en la mirilla. La vida me dio dos filas de costillas en la ropa, la vida me dio dos filas de costillas de costillas en la ropa, y luego me echó a esta tropa, de dos nidos de costillas, me regaló dos pupilas para conocer y ver, y luego a mi parecer puso en mi sombra dos manos para ayudar a los ancianos que se lleguen a caer. Yo detesto me caer la pupila del que sabe, yo detesto me caer la pupila del que sabe, para que el necio se cague el amante de amanecer. Siempre me gustó crecer al compás de las galeras, y si el hambre me la cera a castigo de frijoles, no, y si el hambre me la cera como un látigo de soles, me tocó a castigo de frijoles como un dedo de madera. Con un dedo de madera saqué el arroz del pilón. y le escuché una canción de tela de ensevera. Se ve la gloria que espera con la esperanza en el labio. de la esperanza en el labio. Se ve la gloria que espera con la esperanza en el labio. Quien pudiera ser tan precios si el sabio que viene al necio, porque el necio que viene al sabio. yo quise ser sabio el día que ajeno de todo estuve, y que me llamó la nube a bochornar la sequía. en el edad de la valentina de un antiguo corazón. Y el día que el carnejón me separó del mogote, le puse un suelo de trope a cáncer de tropezón. Tengo los hombres evidentes que sin estudiar bastante, cortó madera en mencuante, sembró frijoles crecientes. Yo era solo un inocente y él me prestó un paraíso, y como tanto me quiso sin hacerse intelectual, yo quiero ser santo igual que el guajiro que me hizo. Yo voy a seguir cantando Juan Antonio hasta por señas. Yo voy a seguir cantando Juan Antonio hasta por señas, y que vengan las cigüeñas a darle número a bando. Yo voy a seguir cantando Juan Antonio hasta por señas. Yo voy a seguir esperando hasta el castigo de Dios. Aunque me quede sin voz en un pliegue del futuro, como el mochorno maduro de la gloria del arroz. Yo voy a seguir cantando mientras me quede un pulmón, y me quede corazón para seguir respirando. Yo seguiré en este bando y si la muerte me avisa, que ya tengo una camisa de gusados que escomiendo, las tumbas girando yendo mis vecinas de ceniza. Yo voy a pintar retornos en toda mi piel cribada. con una voz madurada en mi familia de otoño. atrara. Educaremos mis sueños respetando la puncela. Porque el que el pincel le juega y reconoce su estilo Le da el singular del hilo, el plural de la cuarela No se necesita escuela, quien nace para pincel rápido Encuentra un papel y la volve a la cuarela Al que nace para ver a la edad de esperma y fabrico La vida es un cocodrilo adentro de un checo izquierdo Que cuando no está de acuerdo no puede dormir tranquilo No le dan el caso a la fría Mueca del cansancio ronco No le dan el caso a la fría Mueca del cansancio ronco Que quiere dejar mi tronco sin luz de categoría Y de hace allí al nuevo día O al Moisés al Sinaí Y después que llegue allí Despertándose de natas Que corran como beatas las noches detrás de mí Yo quiero morirme así cantando bajo una fiesta Yo quiero morirme así cantando para una fiesta Por si un amigo me presta una copa para mí Yo voy a morirme así Y ese día que recance No dudo que alguien me alcance La esposa de una ventisca Para que en ayer guarista del albanaje se amance Quiero que nos acompañe la gloria del nacimiento Quiero que en la ducha despierto la tranquilidad se bañe Que el silencio no te engañe ni el dolor te ponga frenesión Y a pararte de la presión Yo quiero vivir contigo No que te mueras conmigo Pues la muerte es para el necio Yo siempre me traigo a ti No va a cantar a tu remanso Sangre de guajiro manso No tiene el ciclón de vidrio Solamente necesito el saludo de tu casa Converte como el tiempo abraza Las anguilas de madera Que hicieron la enredadera Que me adornan la terraza Yo vivo no puedo verme Si me quieres ver a disco Yo vivo no puedo verme Si me quieres ver a disco Pudiera hasta sobre el rico de lo intocable ponerme Pero no pretendo hacerme de tu ojo fotografía Pero si en tu canturía tienes un guajiro manso Soy manso como el descanso de la junta a mediodía Yo a disco no voy a ser Yo a disco no voy a ser Tengo la sangre tranquila No le apuro a mi pupila Otro delirio de ver Así me enseñé a crecer Ese es mi tiempo y mi mundo Yo estoy tan cerca de todo Los que me avisan la costumbre Los que regresan la cumbre Y los que arañan el lodo Soy adicto a ver el lodo Investigando en el paso Paso a paso Que en la nada trazo Tratando de hallar el todo Ay, que no me busque el codo La joroba de la reca En la cañería seca Con agua de piel lo sabe Me gusta ver en la llave La presión de la muñeca Yo vengo tanto del lodo Que al fondo de las encías Tengo inéditas estrías Que me lo recuerdan todo Pero adoro este recodo Con tus penchas de metales Las palmas siguen iguales Pues del cemento a mercer Si crecen en la pared No sufren las palmas reales Yo tengo el pómulo flojo Como agua de relojero Yo tengo el pómulo flojo Como agua de relojero Quedarse con el plumero De la pestaña en el ojo Por el color de congojo Sé cuánto arroz tiene en saco Porque yo enseño al atraco de la pena en que me asomo, la frente es rayada como el abdomen de patacos. Yo le conozco al gorgojo, yo le conozco al gorgojo la pintura de la piel, por eso sobre el mantel el sobrante lo recojo, muchas veces al gorgojo, después de viejos ataques, como no te miras caques y vaciándome los trojes, Stevenson con relojes me notió los almanajes. El sojo es un compromiso, porque no hay peor cojera que pensar que el trillo era de piernas y al aliso. A mi me gusta el aviso de la G de la llegada. El sojo es un compromiso, porque no hay peor cojera que 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 no hay peor cojera. El sojo es un compromiso, porque no hay peor cojera que 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 no hay peor cojera. era en su sangre de mamey, mi alejo robado era en su sangre de mamey, con la horqueta que fue y casó por la tiradera, a mí me gusta la hoguera cuando regala conmuyos. Y sin miedo a los arruinos de los edipos modernos, tus ojos serán eternos porque los míos son tuyos. Me gusta el chisporroteo de los labios de la hoguera, cuando sobre la madera se hace rayo el desecho. Yo he visto el lampagueo de la llama a la deriva, y en esa migraria triva de estar en este trabajo, el humo ardiendo hacia abajo y el fuego humiando hacia arriba. En la foguera crepita la madera singular, en la foguera capa crepita la madera singular, porque el deseo de estar en silencio se le quita. Parece que el campón grita si le enrojece en el bebo. Cuando el hacha su acepto a fila de la grandeza, baja el ponte de la cabeza, y en esa bomba va imitando un ciervo. Yo miraba el leñador que frente a un tronco se agacha. Yo miraba el leñador que frente a un tronco se agacha, tiene que hablar del hacha de más alto en su voz. Yo miraba el leñador que frente a un tronco se agacha. Y después empieza el rigor de mirnada pesadilla, cuando cumple la cordilla los he ujarromos del monte, en su casa desinchotes y termina en una horquilla. Para mí los letradores son de una voz de hacha vibra Para mí los letradores son de una voz de hacha vibra Son de adoración de la fila de esboraza posterior No he sentido los dolores de la maría que se espantan Y su rectitud quebranta, pero el dolor se le olvida Cuando en su sabia caída un castillo se levanta Yo le he oído a los aceros el golpe contra la mata Yo le he oído a los aceros el golpe contra la mata Que es la herida que delata el dolor de los maderos Y he visto a los carboneros de sucido pantalón Desvelados de ilusión frente a una noche sin luto Por un volcán diminuto, vengan, por un volcán diminuto Para gastarse en camón El acero es un vampiro que con tal que lo provoque El ancho del alcohol no que lo desangra de papiro El frío parece el tiro que muerde cuando atraviesa Y allí en la manigua espesa donde no entra el aire bronco Descanda el hombre en el tronco lo que en el hombro le pesa Y allí en el horizonte y ya se ve al leñador Igual que el despertador de la bruma del cinzonde Y él no sabe que en el norte que está de verde abundante Le da un guajiro, un estante por donde una fiesta pasa Cuando el fogón de la casa se queda sin lujo y hace Parece una serenata que la estrella es más allá Parece una serenata que la estrella es más allá Cuando un naranjo le da a sus huesos a la fogata Y la hacha que mata empata la vida que se ha caído Y ya cuando todo ha sido de las nostalgias en paso La gritería del hachazo se vuelve un cuento encendido Yo sé del horno de llama, yo sé del horno de llama Que en la pestaña te duele Yo sé del horno de llama, que en la pestaña te duele Y de aquel lujo duele cuando la hoguera se acaba Yo sé del horno de llama, que en la pestaña te duele Yo he visto la llama brava, que al comienzo a un limonero Yo he visto la llama brava, que al comienzo a un limonero Cuando aparece un alambre la escasez todo envolviendo Cuando aparece un alambre la escasez todo envolviendo El otro es como un ramiendo en el pantalón del hambre Los pisos en un enjambre ocupan sin darse cuenta Como una puesta violenta que a la verdad se revina Una pose de mentira del teatro de la vuelta Toda la punta es fatal y lo sabe lo instintada Lo que hoy empieza mañana tendrá que tener el final Y el hombre es un horno igual con la carne calcomida Y madera bendecida que va sufriendo un insurgo Y termina siendo humo en la orilla de la oída Y termina siendo humo en la orilla de la oída Y termina siendo humo en la orilla de la oída Y termina siendo humo en la orilla de la oída 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 de la o Eso que tú estás diciendo, yo lo he visto muchas veces. Eso que tú estás diciendo, yo lo he visto muchas veces. Yo sí me he pasado meses al cabo de un horno ardiendo. Yo sé cómo está sufriendo el hombre que el horno vela. Porque si el horno se suena, después que el fuego se escape, no existe tapón que tape la boca de la candela. Yo fui príncipe de jambón a insomnio de madrugada. Yo fui príncipe de jambón a insomnio de madrugada. Yo fui príncipe de jambón a insomnio de madrugada. Yo fui lluca atrapada a dureza de fuego. Yo fui príncipe de jambón a insomnio de madrugada. mi cara a una gripa. Yo me crié en un campón y ahora si miro hacia atrás siento mochorno del ya que ahora me enciende el fondo. Yo tenía el pantalón conmigo hasta en la bravilla. Porque una mujer sencilla vivió plasoma de antojo sobre el imperio rojo del planeta de una hornilla. Cuando vas a sazonar el horario en la cazuela cuando vas a sazonar el horario en la cazuela que te limpiene la tela la que te pone a llorar. A mí me gustó casarte y en la con apetito. y cuando por el distrito el hambre me molestaba del dolor de una guayaba me daba en pitirre un grito. yo tengo la simple gloria de no permutar por nada yo tengo la simple gloria de no permutar por nada mi libreta está embarrada de mi tiempo y de mi historia todavía en mi memoria yo vivo en la casa mía donde una yuca se ría y vuelve una mano en dos está rango con su toro y a mi don en medio día yo me subía a mediodía por mi abuela cocinada una yuca tan planteada que sabana parecía e con su toro y ya e por lo de mi y y y y y y y Y antes de los escaparates del monte, las flores echando Mis alegrías llorándome salían los disparates Con avión sin ajero me da un poco de agua fresca Con avión sin ajero me da un poco de agua fresca Y aunque ya no lo merezca, vivo de lo que más quiero Me encuentro el moco grosero en el cuello del guarajo Y me encuentro el trabajo de aquellos mangos pintores Cuando yo y los caballones recuprimos en el caos Yo le vi a los caballones el machismo de la tropa Yo le vi a los caballones el machismo de la tropa Pues cada cambiar de ropa no va a la explicación De acuerdo a las posiciones veía su ropaje blondo Cuando tomé agua del fondo del barrio de la tinaja Que parecía una banaja que tenía en buche hondo Que coja un caballón, un boculloso que trata Con el sangre de la pata cambiando su pantalón Camina con discreción hasta rozar la poliña Y con su pata de lija Pasa enseñando un pañuelo queriendo matar de celo Y apurar a la gargantilla ¿Será que en el horizonte ha acercado yo acaso El trabajo de un payaso que cambia el color del monte? Yo lo he visto en el disponte al que la brisa lo lleva Enseñar en cada prueba Su narca con pata roja Que parece que se moja con sangre de rosa nueva Yo amo esta pata feliz Yo amo esta pata feliz Y hacer más verde, y hacer más verde me anima Con una paloma encima y abajo una codorniz Pero tú lo sabes Luis que en el mundo que propones Existen muchos varones Camachos en disparate Que usan un escaparato Igual que los caballones Yo crecí en mi cero cuantos Y todos me hallé en controlo Yo crecí en mi cero cuantos Y todos me hallé en controlo Y aprendí a moverme solo Como el rabo del lagarto Yo no le temo al infarto Vengador de la llanura Porque con esta postura Que no hay milenio que ablande Aunque haga la huella grande Me gusta la miniatura Yo nací en la barra de un cerro Que se conoció mi encanto Y con un camino largo Como el ladrido de un perro Y hoy cuando los ojos cierro Me hacen hueco de mirada A la orilla de una almohada Porque no me lo explicaron Las tu sierras a que entraron A verme de madrugada Amando Yo me he leído Yo me he leído No sé cuantos libros ya Amando Yo me he leído No sé cuantos libros ya Pero ninguno me da Lo que el monte me ha cedido Ayer a la queen En un filo Y a el agua En un calafor Y no sé ya ni en qué rol Lograré vivir distante Tengo apantado Del brillante Aricote Leve el sol Y yo soy un hiletrado Casi soy analfabeto Pero arrastro el esqueleto De un dolor mal enterrado Y yo soy un hiletrado Que he ojeado Ayer a universidad Porque con mi corta edad Para embarrarme de orgullo Me llenaron de concurio De ver que la oscuridad Tras el extensor Imparte todo el serrido oficio Tras el extensor Imparte todo el serrido oficio Me enterraron este vicio De no dejarme enterrada Me enseñó al sinjugo A llamar chivado Al que me está abriendo Porque allí en el monte El nieto Que se dirige Guara, guara La selva tiene la cara De un anciano De respeto Me sigo tan enterrado Que escapé de la retina Me sigo tan enterrado Que escapé de la retina Pero por alguna esquina Del hueco he resucitado A pesar de ser frustrado Vuelvo a mi viejo lindero Desde que un copiadorero Que te anuncia tanto, tanto Será que me gusta el canto De mi dolor de pobre Pero De niño Amé la canción Amigua del mato ral De niño Amé la canción Amigua del mato ral Del Arturo Sandoval De la flauta del piñón Amigua del mato ral Fija sin suerte En su misión De convencer el atajo Amigua del mato ral Amigua del mato ral Amigua del mato ral Amigua del mato ral Y de Venezuela Al destajo Bajo la yunta filial Que azul se pone El cristal De la escama del cacao Amigua del mato ral Yo conozco las mesoñas con odio de malacrán y las huamacas se están usando naro con puñas. Yo diézco tierra en las uñas, reira de santo candela, y adoro la gallicuela, que después de una pedrada, esa flecha mirada de susto en una acuarela. Yo sé con qué era la lacrán, un sable atrás le soltaron. Yo sé con qué era la lacrán, un sable atrás le soltaron, que parece que le echaron veneno de Leviatán. Yo sé con qué era la lacrán, parece un hombre a la antigua. ¿Por qué ante la lluvia exigua sobre lo real de los triños, con ojos y mamoncillos te quiero ver la malengua? Yo soy parecido a ti, yo pienso en las mismas cosas. Me agrada deilante en cosas el jarrón donde nací, más si seguimos así a espesa del disparate, haciendo que todo mate, y yo solo sigo muriendo, vamos a acabar viviendo en cueva como un primate. si no se defiende un nombre de desarrollo y de ciencia. si no se defiende un nombre de la ciencia en su abundancia, la cueva de la ignorancia puede ser el fin del hombre. a veces no es el pronombre que la pibre merece. cuando paloma se ofrece y no se vuelve a encontrar, el plomo puede matar todo lo que se parece. vengan a la paloma en la alabá por hacer ruido, no le importa que el ácido haya un hijo que no pueda robar. hay que entender la paloma de vivir haciendo pan. ¡Vamos para arreglar! ¡Vamos para arreglar! ¡Vamos para arreglar! ¡Vamos para arreglar! Si nos hagan asatán del corazón de los hombres, menos estatuas que los hombres hallarán los que vendrán. ¡Cuánto está equilibrado lo dice la ecología! ¡Cuánto está equilibrado lo dice la ecología! ya como lo que acabo dos días por algo reemplazado... Hay tierra medial y hay prado, como hay mendugo y hay pan, hay panola y no vilán, hay piquirre y hay toforosa, hay águila y hay piñosa, mariposa y alacrán, desde la cumbre hasta el lodo hay equilibrio total, una voz intelectual dice en su sabio recodo, y si hay equilibrio en todo, perdóname que me enesie. Pues mientras mi suerte arrecie, si todo está equilibrado, porque el hombre está empeñado en mandar su propia especie. Lo que sucede este día a modo de respirar, lo que sucede este día a modo de respirar, es que al hombre, el singular, le ahogó la caligrafía. Hay quien dice, toda es mía la suerte y no la he vivido. Equivocarlo, el sentido de la gloria y de la suerte, quien nace para la muerte, no merece haber nacido. Lo que ha pasado es normal, lo que ha pasado es normal, el hombre en su real papel, ha pensado tanto en él que se le olvidó el plural. Y llegamos al final de la casa de los antiguos. Yo tanto te necesito en mi sol, sobre mi esfera, que vuelvo a ser el que era cuando canto con Luisito. A mí me pasa lo mismo, canto contigo y renazco, escapándome del franco de mi singulina. ¡Gracias! Voy a caminarse en control, porque a mi hijo me reproche esa palabra en la noche que me está enlizando y soy. Singularismo, un memoria en esta boca a la nave. Porque en esta salvia nave que a una escuela se parece, donde se evalúa el que crece, el que rectifica a nave. ¿Sabes lo que me pasa que siempre me he bendito? Con un abrazo infinito, ese corazón me abraza. ¿Tú sabes lo que nos pasa que como viejos higlotes? Los niños que sin bigotes gastaron a los espejos, a un cien cordeles viejos para nuevos papalones. Junto en nuestro desafío, parece que nos fraguaron. Junto en nuestro desafío, parece que nos fraguaron, nos hicieron, mezclaron a tu acero con el frío. Y es que vivimos hasta el frío a la palabra de Dios. Me revuelo, me revuelo, me revuelo, cortando la madrugada, porque hay una sola espada con el metal de los ojos. Como hay una sola espada para que peleemos juntos. Nosotros somos dos puntos de una libreta rayada. Y cuando no tiene nada que gritar en el vacío. Yo saldré de mi bollillo y de hasta el tuyo buscarte, porque tú eres una parte exacta del mundo mío. De tu mundo y de mi mundo salen del ayer los potros. En el reloj de nosotros se hace décima el segundo. Porque todo lo profundo, superficie se nos vuelve. Y siempre que se resuelve la problemática esta, el silencio de la fiesta cuando nuestra voz se disuelve, se tiene que disolver la palabra que trajimos. Y más grandes racimos de hoy volvemos a la ayer. Las palmas quieren tener otro palmite infinito. Por eso es un solo grito el que manda un testimonio. Muchas gracias Iván Cibón Ángela que av enquadra el기ico. Gracias. Gracias.